Apenitas llevan una Dijiste que cosas cagadas Tu dignidad Un váter El piso de mi salón Si esta cagado ¿Quieren droga? ¿Pablo? ¿Pablo? Acércate a él Acércate un poco El dame foto Me mandas por pedofilia Oye, ¿te recuerdas la... La canción del droño bailarín? No, ayer Ayer que estábamos ¿Si fue ayer o fue ayer? Fue ayer Ayer que estábamos grabando Yo tengo la captura de pantalla ¿Quieres verla? Si Espera ¿Qué? 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 ¿Qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nárranos! ¡Nárranos! ¡Hijo de su puta madre! ¡Fírmala, Gio! ¡Fírmala! ¡Fírmala! ¿Eso qué es, güey? ¿Eso qué es, güey? Fíjime feo ¿Eso es culiás? ¿Tienes el éxito? No ¿Quieres culiar? ¿Quieres culiar? No Tú vales mucho Y mereces respeto ¿Quieres culiar? No, gracias Yo sí, güey, yo sí Tú vales mucho Y mereces respeto Ese que quiere culiar ¡Aguanta! ¡Qué ventaja! ¡Aaah! 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 ¡Oh! ¡Pues pinche, Diego! ¡Cien por ciento negro! Es que no es mío ¿Sabes? ¡Jejeje! ¿De quién es? Uy, tú no has de que pasar con el gorro así Me lo encontré, ¿sabes? En la encontraste en la muñeca de alguien Mientras iba corriendo Me lo encontré en una muñeca de alguien ¿Y qué le dijiste? Tampoco Nada, que era mío Y el reloj también ¿Qué es el dedo aquí? Acerca a tú y yo Ya me acordé cuando me metiste el dedo, Hachi Es una cerda ¿Te experiencia en la batalla de socialaxis? Soy el veterano El invicto El número uno ¿En cuánto tiempo terminaste la batalla? ¿Segundo round? Simón Estaba muy inspirado Mira, enfoca el premio El premio está muy guapo Ya sé ¡Güey, punchó el balón! ¿Por qué? ¿Alguien me explica por qué no punchó el balón? No, güey No lo vi Oye, se puncharon otros dos balones Oye, que subiste fenomenal Vamos a grabar Fue su vida, güey Edgar va por el balón Se lo pasa Y cosas cagadas Este video ya va a llegar a los 10 minutos ¿Puedes cantarla? ¿Puedes cantarla de Enormous Pines? I take a look at my enormous penis And my trouble start blowing away I take a look at my enormous penis And my trouble start blowing away ¿Cómo que vaya? Deja de respirarme Déjame You will never life met you